A Tismar ha participado en unas jornadas de formación, asesoramiento e intercambio de experiencias junto a la asociación ProLaya que lleva ya años trabajando con un grupo de autogestores. Una experiencia a la que aspira la entidad marchenera con el fin de que personas con discapacidad elijan por ellos mismos y sean los protagonistas de sus vidas. Ser protagonista de tu propia vida es elegir y gestionar tu vida y entonces para eso estas personas que están menos acostumbradas, que le dejen elegir, que le dejen tomar decisiones a decidir su día a día, pues les sirve mucho porque son grupos que se reúnen y aprenden eso, a decidir, a tomar decisiones con sus pros, con sus contras y a través de los encuentros también con otros autogestores pues aprenden a eso, a manejar su día a día, a ser protagonista de su vida, que no me lleven para acá y para allá como si fueran muñecos. Dentro del grupo de autogestores nos reunimos todas las semanas y bueno, hacemos actividades en el pueblo, pues no sé si tenemos que escribir una carta a la alcaldesa para quejarnos de algo, pues lo hace el grupo. Se hacen asambleas para mejorar el centro, cualquier problema que haya pues se decide. Después también pues hacemos charlas en los institutos de sensibilización, en los colegios también, un poco pues hablar de lo que es la discapacidad, de cómo quiero que me traten, de cómo no quiero que me traten, de que no soy un niño, soy una persona adulta. Nosotros llevamos 10 años y la evolución ha sido espectacular y luego contaremos, pero ha sido espectacular, pues eso de estar allí sentados como, hombre, no quiero, pero bueno, como si fueran muebles que no, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo otro. Entonces yo a decir, pues esto no me gusta, pues esto lo quiero incluso en casa también, con la familia, aprender a negociar con la familia, conseguir cosas que quieren. Adesmar trabaja desde hace 8 años con un grupo de ocio que pretende convertir en un grupo de autogestores. De ahí que haya pedido el asesoramiento de ProLaya con una gran experiencia en este ámbito. Nosotros pusimos en marcha en 2011 un grupo de ocio. La dinámica la hacemos muy al estilo de autogestores, entonces nos reunimos una vez a la semana, pero lo que hablamos siempre es de ocio. Entonces, y ellos son los que deciden, hacen una asamblea, lo primero les costaba mucho, pero es verdad, cuando van pasando los años vas viendo cómo ellos van tomando autodeterminación y saben lo que quieren y saben lo que quieren hacer y el grupo es capaz de ponerse de acuerdo sin tener tú que intervenir. La idea es que la persona de apoyo no sea la protagonista de ahí, el grupo es el protagonista, no la persona. Y entonces, claro, el salto sería ese, porque creo que el grupo de ocio está muy bien ya en el tema de decisión, el tema del grupo y demás, pero el llevarlo a otros ámbitos, el darle visibilidad, el poder hablar de derechos, el poder, como ella comenta, de participación en la comunidad, dar otro paso, no nada más que sea ocio. Ellos nos van a contar su experiencia, que ya ellos lo llevan haciendo también en otros ámbitos, no nada más en ocio, entonces, pues queremos saber cómo lo ponen en marcha y cómo estamos federados, pues entonces luego hay también encuentros a nivel provincial, pues a nivel nacional, hay encuentros de muchos, entonces también pues conocer también lo que se está haciendo fuera, eso siempre va a ser una mejora. El perfil de las personas que forman parte de estos grupos es muy variado, tanto en edades como en capacidades. Tenemos personas desde los 20 años, bueno, en el grupo de los 40, 20, de 20 a 40, aproximadamente, y bueno, hay de todo, puede ser cualquier persona, lo que pasa es que habrá personas que necesiten más apoyo y habrá personas que necesiten menos. Claro, la persona que tenga una capacidad más, como el apoyo más intermitente, pues podrá llegar a tener, poder hacer más cosas sin ese apoyo. Nuestro papel un poco de los profesionales de apoyo es de eso, pues de prestarles los apoyos que van a necesitar. Yo tengo el grupo, son 16 personas, hay quien sabe leer, quien no sabe leer, hay quien sabe escribir, hay quien habla mejor, habla peor o le cuesta más porque es más tímido, en fin, es que son características. Entonces, bueno, se trata de que el profesional los guíe, los ayude a que saquen para afuera y que, bueno, que vayan haciéndolo solos. Carlos de la Torre, integrante del Grupo Gadeir, es un claro ejemplo de desarrollo personal en grupos de autogestores. Cuando yo entro en la asociación, Carlos es súper habilidoso pintando y siempre estaba pintando muy bien y él estaba bien, ¿no? Pintaba, pero realmente han pasado diez años y diez años en los que Carlos ahora mismo, pues, es un referente a nivel de Andaluz porque es el representante de Plena Inclusión Andalucía y después a nivel nacional porque lo conocen y porque cada dos por tres está participando en encuentros, en jornadas, en charlas, va al Congreso de los Disputados, va al Parlamento a Bruselas y es impresionante. Me dijeron que iban a ser un grupo de autogestores hace ya bastante tiempo y dije, bueno, voy a entrar a ver de qué va esto y hasta ahora, pues, me ha ido muy bien. Me comenta el personal de apoyo que está con ustedes que ha evolucionado muchísimo en su caso. Pues sí, pues ahora estoy en un grupo de Plena Inclusión que se llama Agadir, que es un grupo de apoyo a la… a un grupo de apoyo en Plena Inclusión de personas con discapacidad. Y eso le está haciendo viajar a muchos sitios, ¿no, Carlos? Pues sí, hemos ido a Bruselas, allí al Congreso de Bruselas, hemos ido… hace poco fuimos al Parlamento, al Congreso, no, al Congreso de los Diputados. Hemos ido a bastantes sitios. Ahora vamos a ir a Lituania. Ahora mismo estoy de representante de usuarios, que soy representante de mis compañeros y hago… entro en la Junta Directiva, hago la Asamblea y las encuestas.